Iba y veo que la gente expresa el cariño y el pedido de verdad de justicia por Santiago. Lo de elegir Mar del Plata es una cuestión. Es un lugar que se comprometió siempre, de hecho hoy lo demostró, y aparte se le ha hecho una comisión que acá es donde le hicieron muchos profesores para venir a terminar su día con el arresto domiciliario, suándolo como si fuera un casa de fin de semana. Como esa comisión hizo que el Chocolato volviera a la cárcel y no había salido nunca, lo vi como que era positivo y la marcha se ha bajado. Así que me parece que esa es una de las principales. La otra es que es un lugar turístico, viene mucha gente del interior, de la provincia, es una de las provincias de Buenos Aires, es un centro del país, es un lugar donde por ahí no se hace marcha, ¿Cómo viste, más allá de las organizaciones que participaron, el público, vos lo rescatabas recién en las palabras que decías, el público no militante, quizá no comprometió con esas causas, también te está acompañando en esta etapa. Bueno, eso también lo dije cuando hablé, que era que la causa de Santiago no es porque yo sea en la mano, a mí la tengo que poner al hombro a ser solo. Yo entiendo que la gente ha de mostrar cariño, como empezó a trabajar y pedir verdad y justicia por Santiago, se identificó como que era un hermano, un hijo, un primo, la gente se le parece que es una causa de todo. Así que yo eso lo respeto y me siento halagado de que todos ellos pidan por mi hermano. En el último tiempo se dio ascenso al sector de los gendarmes que se ubicaba en el 1 de agosto allí en el sur, el día que desapareció Santiago, y la resolución dice que estaban sujetos a causas que ya han sido cerradas, que ya han sido concluidas, y de hecho supongo que los gendarmes que los gendarmes no tienen que hacer eso. Bueno, en principio yo tengo otra versión de eso, no es que se le dieron porque es causa cerrada. La causa cerrada no empezó la investigación, y hoy necesitamos garantizar la investigación y que sea independiente o parcial. Por eso pedimos un grupo de independencia autónoma, un grupo de independencia de afuera, y porque los de acá no son capacitados, o sea que es el Estado que tiene que investigar al mismo Estado. Después, esa versión oficial no es correcta, simplemente dicen que los ascendieron porque es una cuestión de años, que cuando tienen tanta actividad los ascienden. Esa es otra lectura mala porque puede ser un desastre o hacer bien su trabajo que los ascienden igual. Pero yo entiendo otra cosa, que el ascenderlos es agarrar y protegerlos y felicitarlos por el trabajo que hacen, que para eso no está bien, para eso no está mal. De eso lo recibieron policía en la Casa de Gobierno, cuando se le dio la reforma unicidaria muy conocida, son todas palmadas de espalda a los extranjeros, pero ese es todo el mismo ministerio de seguridad. Siguieron pidiendo que se vaya a Woolrich hoy también. ¿Crees que esa es una etapa necesaria para avanzar en la causa también o terminar con esta doctrina del Gobierno Nacional? Es una de las cuestiones, porque de hecho no ha hecho nunca todo lo que hizo juez, yo leí que nos acusó policía personalmente que lo de la familia no colaboraba, que no se había prestado para dar muestras para ADN, cuando en realidad yo lo había hecho una semana antes y viejo dos días antes. Después se nos atacó, que lo de la gendarmería no había participado, tanto ella misma como participanza. Entonces todo lo que hizo fue que me hubiera la gendarmería en vez de ponerse del lado nuestro y que tenía una gran plata como la actualidad. Es igual que era lo que había pasado. de la gobernadora, faltaba la gendarmería investigarla. Todo lo que hizo fue provocar a la fuerza de sociedad. Pasó en el Congreso de Aguasado con la reforma jurisdiccional, que agarró un reprimiento de los participantes.